Chaelito, ¿cómo te va? Saludo para vos, para el equipo en este arranque de semana arranque, terminamos las vacaciones de invierno para nosotros, para los corlobeses y los chicos que ya desde hace un rato largo, desde hace más o menos una hora y media aproximadamente, hora cuarenta ya están adentro de las aulas nos vinimos puntualmente a la escuela Juan Bautista Alverde acá en la esquina de Humberto Primo y General Paz bueno, los silencios se ven dentro se ve que los chicos están muy concentrados, Chelo equipo en las primeras horas, en los primeros minutos después de la vuelta del receso de invierno en esta escuela puntualmente ingresan a las media, un turno ingresa a las ocho y después salen a las doce y a las dos de la tarde con lo cual mucha gente de lo que es la barriada acá del centro trae a los chicos que mira, vamos a acercarnos un poquito todavía no están en recreos están todavía en las aulas los chicos, se ve el patio al fondo de esta escuela histórica del centro de la ciudad pero bueno ha sido muy importante el ingreso de chicos esta mañana en los primeros minutos en el primer día hábil para la alegría de los padres que no gastan más dinero en las vacaciones de invierno y para la tristeza de los chicos que por ahí no sé cómo habrá sido tu caso o el de los chicos pero a mí me agarraba una depresión el domingo a la noche Chelo y te lo debo confesar era una cosa que mira era una cosa que domingo nueve y media diez de la noche ya después de ver el compacto de los goles me bajaba y yo pensaba no me tengo que levantar al día siguiente para irme al santo siete y media de la mañana y dije no aguanto anoche recordábamos eso con los chicos en casa si no y aparte ahora en nuestro rol de padre gusta convencer a los chicos de que tienen que ir y los pibes que les agarra el bajón no bueno pero es la última parte del año tenés que ir está un tema también no si yo me acuerdo mirá yo me acuerdo que en su momento mirá estamos haciendo kung fu domingo a la noche en canal 12 terminaba kung fu acá pocho camarón se me ríe pero bueno nos agarraba o me agarraba una desilusión dije che arranca el lunes arranca la semana tengo que ir al colegio aparte hay que levantarse temprano pero cuál es el caramelo que hay al final de este ciclo lectivo que dicen que va a terminar antes claro el caramelo es el mundial Gustavo se viene el mundial a fin de año y dicen que por eso el último tramo de clases va a estar más en el tema futbolístico que en el tema curricular lo que pasa que tengamos en cuenta que el primer la primer la primer el primer partido es el 20 de noviembre 21 de noviembre es el último mes de clases 21 claro claro y las previas y los exámenes está previsto que el cierre del ciclo sea entre el 19 y 20 con previa con exámenes con todo claro se gusta el movimiento de tránsito es muy importante ¿no? se nota ya mira si se nota se nota mira mucho tráfico bajando de lo que es la zona norte de alta Córdoba es fluido está tranquilo se ha disipado ya la niebla espesa que teníamos en las primeras horas de la mañana y bueno y con la vuelta a clase chicos obviamente se ha reactivado el boleto educativo ¿no? para todos los niveles claramente eso es re importante porque bueno es una herramienta para que los chicos puedan concurrir a clase y no pierden la asistencia pero ahora hay que decir que el tráfico es bastante fluido y está bastante bastante tranquila venir a generar paz por lo menos en este tramo del centro de la ciudad Chelo ¿cómo está la temperatura? porque te veo de campera pero ¿hace tanto frío o no? no 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 muy húmedo muy húmedo no sé cómo será el porcentaje hasta ahora pero muy húmedo muy húmedo claro claro no no yo la verdad que es exagerado nomás pero no no está está lindo no no es de exagerado es de no es de exagerado es de precavido lo suyo no es de exagerado es de precavido así se lo digo bueno le mando a salón sí así que bueno así que no pero está lindo te digo que para una camisita manga larga y un suet estás excelente justa te mando un abrazo grande un abrazo chelito de equipo nos vemos esta mañana suerte estamos viceyares haciendo toda la cobertura de comienzo de clase mostrándonos el tránsito claro empiezan las clases y empieza ya el tránsito a moverse sí ya esta mañana es muy temprano se notaba antes de llegar acá a las seis y media de la mañana ya se notaba mucho más movimiento porque también los padres han terminado sus vacaciones claro en muchos casos los chicos tenían vacaciones en el colegio y los padres sacaron vacaciones en sus lugares de trabajo y muchos no lo hicieron dos semanas muchos sacan vacaciones una semanita el último tránsito la última semana de los chicos la comparten con los chicos y se van a un lado por lo menos agarran y se van de un lado a otro o si no se quedan en un lugar fijo por lo menos se van y hacen algunas actividades junto con los chicos bueno hacemos la pausa sí nos vamos a una pausa 3 5 1 5 46 26 86 si se quieren comunicar con nosotros nos vamos escuchando buena música prendemos dos minutitos y venimos en la parte final de la mañana y venimos en el